Una zona eminentemente agrícola. La parroquia de Monte Olivo del Cantón Bolívar, provincia del Carchi, desde hace algunos meses atrás, ha visto turbado el ambiente con la presencia de personas extrañas dedicadas a la minería artesanal. Por ello, para evitar mayores complicaciones sociales, dirigentes y pobladores del domingo pasado realizaron una asamblea general en el Coliseo de la Parroquia de Monte Olivo. Vamos a tomar unas tres resoluciones, unas tres resoluciones concretas prácticamente para que se pare esta situación. Nuestra mayor preocupación es la contaminación al agua de riego, agua de riego y consumo local. Pues de estas vertientes, una parte se destina a las de más de mil hectáreas de suelo cultivable. Nos dedicamos a los cultivos de ciclo corto y cultivos como frutales. Y además de eso, nosotros somos los principales productores de los diferentes cultivos que hacemos aquí para los mercados de Ibarra, principalmente. Fabián Benalcázar, de la parroquia de Monte Olivo, menciona que socializaron con los moradores, que dar paso a la minería es irse contra el ecosistema, agricultura y contaminación de líquido vital. Los compañeros de Caldera, de la comunidad de Caldera, en un inicio estaban manifestando de que había que realizar la minería, que ellos necesitaban los recursos económicos para de alguna manera sustentar a sus familias, pero han entendido de que las cosas hay que irlas haciendo poco a poco y más bien tratando de disminuir la situación conflictiva. Los jóvenes de esta parroquia residentes en varios rincones del Ecuador se han autoconvocado a través de las redes sociales para pedir la presencia de las autoridades. Debido al comentario que hay minerales aquí en nuestra parroquia, cosa que se ha hecho, varias pruebas técnicas y no se han encontrado nada, pero la preocupación más fuerte de la población y más fuerte de las personas de la población que estamos incluso fuera de aquí de Monte Olivo es la entrada indiscriminada de gente con intenciones perversas. Se está creando una gran contaminación, a pesar de que ya se les ha indicado que aquí no existe ningún mineral. ¡Únete pueblo! ¡Únete a luchar! ¡Queremos de olivo! ¡Queremos la paz! Las familias monteolidenses siempre esperan esta tranquilidad y paz que ha reinado. Y como tal queremos que se conserve, que se conserve un pueblo amable, atento, sin motivo de ninguna riña social. Busquemos no la riqueza económica, tratemos de buscar la riqueza en sí de vida. Además reclaman esta protección del medio ambiente y sobre todo el líquido vital. Con cámaras de Edwin Solano, en la parroquia de Monte Olivo, provincia del Carchi, para TVN Canal Germánico Guamán.